Música Ay, turnita deliciosa, tú solita estás sabiendo Todo lo que va sucediendo, desde el instante de mi ausencia Muchachita, buena moza, en tu corazón puse mi alma En tu labio mi besito, y en tu mirada mi pretensión Música Si tú me quieres como te quiero, si tú me amas como te amo Yo seré tú, el amante, compañero hasta la muerte Música Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Como no voy a llorar, como no voy a sufrir Al verte tan bonita, preciosa, como una flor Al verte tan bonita, preciosa, como una flor ¡Ay! Música 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 Música